Rejavir rejodido, pero uso palabra Pa' matar a los giles que hablan Tomando tussis, sorprendo el pussy Mientras una puta me limpia la UCI Amo el aplauso y me cago en la plata Tirando rimas con pocas palabras No me comparen, no tienen la nafta A mi lugar no lo llenan con nada Soy el que rima cabrón En esta liga me dicen el flow Tanto aparato rapeando Pero le cuestionaban de hacerlo igual que yo Ni siquiera me presto Yo solo me gané mi respeto No tuve que mentir por lo menos Ni tampoco chuparse el arresto Me dedico a esta mierda que me llenó el alma Antes que me llenara la panza Por eso le digo a los pibes que sigan luchando No busquen la plata, que busquen la luz La libertad de tirarse a algún free Ratear con los pibes, joder por ahí Rodeados de humo, ustedes ya saben, no resumo Tu mina se excita Cuando el hardcore se mete en la pista Me conoce solo por el freestyle Pero ella me pone muy loco Y si quiere yo le meto chipa Lo hacemos de noche y de día Me lo mama por dios mamma mia De la furia rompemos los focos Negro lo voy a partir No deberían competir contra mi Ya gané, ya perdí Pero nunca me fui lo que toca Ni mano volver a vivir Así de corta No se metan conmigo sin ninguna porta Buscan la moda para figurar Y meter el puchillo en la torta No les cae una idea Quieren fama y nunca la pelean Si supieran que nadie los pela Los ayudas y encima te bardean Artistas de mierda Que no saben tocar ni una cuerda No le pido una letra completa Porque a los prive los cables se le queman Se le queman, wow Se le queman, motherfucker No le pido una letra completa 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 No le pido una letra completa